No se criaron para pelear, tampoco para matar Porque a los perros a mis pibos los sueltan para matar Sangre, sangre por sangre, colmillo tras colmillo Son mis amigos Son mis amigos que me cuidan y que conmigo Estando como tantos amigos tan falsos Que me quieren a mí matar Tan solo mis animales caninos Mis pitbulls, amigos de testigos Son el mejor amigo que Dios le ha dado al hombre Porque no son falsos, porque tras las animales se esconden Tan solo son vivencias y hay que alimentarlos bien Y yo andar con mis perros y andar con mis frais Nunca me han faltado, ni solo me han dejado Y en tantos caminos conmigo están como soldados Han batallado con sus hables peligrosos Cantándole yo siempre pa' mi cojo Mis perros los cuales los llamo y con los cuales practicamos En la calle los vulcanes como a muchos los llamamos Y muchos practicamos y a muchos ya los soltamos Sangre por sangre colmillo los llamamos Los perros, mejor compañía para el hombre No sé por qué tal los animales siempre se escoden Para sacar dinero a los codos dos y cero Los sueltan en un ruedo Dicen que perros callejeros no son tan callejeros Porque conmigo están cantándole acá el perro de Juanca para marchar Acá nuevamente, acá introyectando Y Mikey cobra a todos los perros, los va amando Amo a estos perros porque me han acompañado Porque nunca me han dejado y solo no he batallado Con ellos he peleado y con ellos he fracasado Y a mis perros pitbull las mejores yo les he amado No se hicieron para pelear Sino para acompañar a las personas Para amar y ser amados los perros Pitbull Eso sí ¡Suscríbete al canal!